Estamos con un sistema de aire frío que se ha instalado con altas presiones durante la semana y con heladas fuertes. Aquí en el Alto Valle ha llegado hasta los 7, 8 bajo cero en alguna zona. Y eso va a ir cediendo, este frío está cediendo, ya lo notamos, fundamentalmente porque está descendiendo la presión día a día, va a seguir descendiendo el día de hoy, el día de mañana. Y si bien no lo vamos a notar tanto en las máximas, vamos a estar en 15 grados, 16 grados, sí las mínimas que van a ir en ascenso. Así que podemos tener una helada, pero ya más débil de lo que hemos tenido. Condiciones más confortables, nubosidad variable. Y específicamente en cordillera, hoy y mañana, mañana vamos a estar en torno a los 10, 12 grados aproximadamente. Bariloche, tal vez un grado más. Agradable, viento débil, nubosidad variable, pero puede haber pedido soleado durante la mañana. Así que pienso que es un buen día en la zona cordillerana el día viernes, porque es el día anterior al ingreso de un sistema flotal muy importante durante el fin de semana. Así que tenemos buen tiempo, hoy en los valles, en la meseta, en cordillera, también mañana 25, va a ser una jornada de buen tiempo con viento débil y temperatura en ascenso. Pero a partir del sábado cambian las condiciones, porque está entrando un sistema frontal importante, que por sus temperaturas va a dar fundamentalmente lluvias. Y las lluvias van a ser moderadas, regulares y algunas intensas, en alta montaña, entre sábado, domingo y lunes. Cuando digo intensas, significa que en alta montaña, en el límite con Chile, puede registrarse, o atrás de Nahuehuapi, o atrás de Moquehue, por ejemplo, en San Martín de los Andes, precipitaciones superiores a los 100 milímetros. Entre 50 y 100 milímetros en algunas zonas, y superando los 100 milímetros, sobre todo en el centro norte de la provincia de Neuquén. Y alta cuenca del Colorado es una muy buena noticia, fundamentalmente porque el Colorado no ha recibido lluvias. Y estamos con una sequía este año, desde un déficit de precipitaciones de marzo, marzo, en lo que va de abril, y también lo que va de mayo. Ha habido algunas precipitaciones la semana pasada con nevada. Así que esta nevada también se va a fundir, esta nieve que hemos tenido, porque el frente tiene una componente más templada, cálida, en alguna zona. Así que a partir del sábado, cambia el tiempo en cordillera, y vamos a tener, no frío, pero sí lluvias y algunas intensas, hasta el lunes inclusive. Gracias. 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 Gracias.